Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Hablaré con los demás compañeros del Consejo de Estado Es preciso llegar a un acuerdo migratorio con los Estados Unidos Pondremos esto en su consideración y veremos qué es lo que decide Clinton Les demostraremos que Cuba está abierta al diálogo Y que de ellos dependerá que este problema de la crisis de los balseros se resuelva El primer resultado del recado del presidente Clinton a Fidel Es el montaje de una operación ultra secreta Puesta en marcha varias semanas después de la entrevista del comandante en jefe Con Gabriel García Márquez Rodeados de absoluta discreción Los contactos iniciales están a cargo de un funcionario cubano y uno norteamericano Quienes se encuentran en corredores de supermercados En atestados vagones del metro O en portales de expendios de café express Siempre en Nueva York Cada uno de estos funcionarios al finalizar el día Entrega a sus superiores el resultado de sus gestiones En un informe que será analizado por ambas partes Y al siguiente se procederá de acuerdo con las consideraciones tomadas Del lado norteamericano se reúnen seis altos funcionarios del Departamento de Estado De la CIA y del FBI Y del lado cubano un número igual de representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores Y del Departamento de Seguridad del Estado Señores No nos seguemos ante la realidad La principal dificultad para llegar a un acuerdo Radica en la insistencia de cada una de las partes De incluir en el documento exigencias paralelas Entiendo que lógicamente debe ser así Pero debemos abrirnos a la razón Y no encerrarnos en criterios que carecen de fundamento y razón Mejor responder a los intereses de mi gobierno Y mi gobierno está de acuerdo en suspender las transmisiones radiales desde Miami Que son captadas en Cuba La constitución de mi país asegura la libertad de expresión Por tanto, ese asunto no puede ser objeto de discusión Pero su gobierno pretende incluir disidentes presos entre los candidatos a recibir visados de salida hacia los Estados Unidos Y con respecto a ese particular Es imposible llegar a un acuerdo Puesto que en Cuba no hay presos políticos Sino personas sancionadas por delitos comunes El problema es el que ya lleva muchas semanas en esto Y no llegar a un acuerdo Mi pensar que ha llegado la hora de tomar una decisión que satisfaga a ambas partes Los doce oficiales de ambos países Deben reunirnos de una vez para determinar este asunto Me parece bien Debemos reunirnos Y redactar la minuta del acuerdo migratorio Que será presentado a los presidentes Bill Clinton y Fidel Castro Salón Oval de la Casa Blanca Washington Finales del mes de agosto de 1994 ¿Y qué lugar será el escogido para efectuar esa reunión? Eso habrá de determinarlo, señor presidente Hay una cosa bien clara Esa reunión no puede efectuarse ni aquí en los Estados Unidos ni en Cuba, secretario Por supuesto, señor presidente Ni siquiera en los momentos críticos de 1962 En la llamada crisis de los misiles Cuando el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear Se habían reunido tal número de representantes de nuestro país y Cuba Si la noticia de este encuentro se filtra Las organizaciones anticastristas de la Florida Saldrán al campo a abortar la operación Exactamente, secretario Ellos están interesados en mantener la crisis de los balseros Como forma de fragilizar el gobierno cubano Es por eso que le digo que ni este país ni Cuba puede ser el escogido Como punto de encuentro de ambas delegaciones Ir a celebrarse esas reuniones en otro país Tendrá que ser clandestinamente Sin que el gobierno local sea informado El Hotel León Lautré cerca del Parque La Fontaine y del viejo puerto de la ciudad de Montreal En Canadá pudiera ser un buen lugar ¿En Canadá? En Canadá, sí Es un lugar alejado, tranquilo y se presta para ese debate Estuve en una de las seis suites de ese hotel Y le aseguro que el sitio es maravilloso Ese es el sitio donde debe efectuarse el encuentro Entre los funcionarios nuestros y los cubanos ¿Algún problema, René? ¿Para qué me llamaste tan deprisa? Entra, Roque, entra Siéntate, amigo Te llamé porque sé que esto te pondrá contento Se sienta uno frente al otro René se inclina y toma de encima del sofá un periódico que permanece doblado Lo abre y se lo entrega a Roque ¿Y esto? Es un ejemplar del Miami Herald Ahí aparece la noticia de la firma del nuevo acuerdo migratorio entre Cuba y los Estados Unidos ¿Nuevo acuerdo migratorio, dices? Sí, Roque, sí Parece que de ambas partes decidieron ponerle fin a esta crisis que hay con los balseros El periodo especial en la isla Ha generado una ola migratoria que ha provocado un caos Lo mismo en Cuba que aquí en los Estados Unidos Pero se te ve la alegría en los ojos, René ¿Hay aquí alguna buena noticia para ti? Actuaron como Fidel Raúl, Raúl Muro Clinton, Johanier Carmona Funcionario cubano, Manolo Ramos Funcionario americano, Paquito Díaz Roque, Manuel Hernández René, Misael Montano Secretario, Carlos Alberto Valdivia Grabación, Holguita Hidalgo Musicalización, Jailer Cañizares Efectos de estudio, Michel de la Paz Narrándoles, Ernesto Valdés Quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar Tú eres mi risa, si a la hora más pura no puedo...